Amigos, hoy celebramos a San Martín de Tours, un hombre muy importante para este continente europeo, un hombre que trajo la fe en nuestro Señor Jesucristo, que la expandió por el mundo entero, con su espíritu, con su legado y con su amor. Los invito a cada uno de ustedes a que busque por internet o en sus libros o en sus enciclopedias sobre la vida de San Martín y los reto a que me escriban qué encontraron. No solamente hagan copiar-pegar, sino que también cuéntenme ustedes mismos qué aprendieron de San Martín de Tours. Este rostro que están viendo acá no es San Martín de Tours, este rostro que están viendo es San Vicente de Paúl, ambos santos franceses. Este país que produjo tanta santidad necesita sus oraciones. Hoy en día son muchos, muchos, muchos los que abandonan la fe en estas tierras francesas que olvidan a Dios. Y ellos, ahora más que nunca, necesitan que ustedes oren por ellos. ¿Trato hecho? Me vamos a contar entonces con tus propias palabras quién era San Martín de Tours. Muy bien, vamos con nuestro Evangelio. Mateo 25, del 31 al 40. Todavía estoy orando por ustedes en acción de gracias por la experiencia que hemos tenido, que tuvimos el sábado del concierto. Y estoy pidiendo para que cada uno de ustedes me ayude a dar a conocer más de ese concierto. Tú me vas a ayudar, vas a llevarlo a todos los corazones que tú puedas llevarlo, a todas las personas que necesitan de Dios o que ni siquiera se han dado cuenta que lo necesitan. En este momento hay más o menos 3.000 vistas. Necesitamos que eso suba por ahí a 20.000. Y eres tú el que me vas a ayudar. ¿Qué es que yo ya le envía a 10 amigos? Bueno, envíale a otros 10, a otros 20, a otros 50, a todos los que puedan. Lo peor que pueden decir de ti es, ay, tan cansón. Pues yo prefiero que me digan cansón porque envío un mensaje de Dios y no porque cuento malas noticias o insultos o hago comentarios en internet insultando a mis hermanos. ¿Se han dado cuenta cuánto hemos entrado en unos niveles terribles de violencia a través de las redes sociales insultando a los que no vemos en los comentarios? Pues qué maravilla que puedas ayudarle a otros a decirles, vengan al concierto. ¿Verdad que sí? Bueno, Mateo, ¿qué nos dice Mateo 25? En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria, serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Tener, leerles este evangelio y tener el rostro de San Vicente de Paul es una verdadera diocidencia. Si hubo alguien que hizo eso y sigue haciéndolo, oiganlo bien, sigue haciéndolo, es San Vicente de Paul, a través de sus hijos y de sus hijas. Las hijas de la caridad. Esta congregación creada por San Vicente con una gran inteligencia para que aquellas mujeres que en aquel entonces, pleno siglo XVII, no podían hacer nada si se consagraban porque todas eran llevadas a la clausura. No me refiero a que la clausura sea mala. Teresita es patrona de las misiones y era monja de clausura. Sin embargo, hacer algo físicamente en favor de los más pobres. Desde aquel entonces, San Vicente se ideó la manera de cómo hacer que aquellas fieles mujeres, enamoradas de Cristo, pudieran, como consagradas, viviendo los votos de pobreza, castidad y obediencia, dedicar su vida entera. Y aquí te estoy hablando a ti si tienes vocación. Si sientes la vocación, el llamado a la vida consagrada. Sea como laico, como laica. O sea como religioso. La familia de los vicentinos. Cuánta belleza tiene. Y si me dices es que yo quiero ser más bien carmelita descalzo, pues bienvenido. Y si me dices yo quiero ser más bien del Carmelo Seglar, pues bienvenido. Y si me dices es que yo no quiero ni ser vicentino, ni quiero ser monja de clausura, carmelita descalza, ni quiero ser sacerdote ni fraile, pero quiero enamorarme de Jesucristo. Bienvenido. Y quiero servir a los más pobres. Bienvenido. Mira, hay tantos hombres y mujeres allá afuera por servir y amar. Para entregarles la vida. Para ayudarles. Hay tantos que están sufriendo y llorando en medio de estas guerras terribles. Es más, si tú me dices es que estoy anciano y no puedo ayudar a los demás porque estoy anciano. Te voy a decir algo, no es verdad. La humilía precisamente de la Eucaristía de ayer les hablaba sobre ella. La viuda de Zarepta no tenía sino un poquito, un poquito de harina, unos cuantos leños y un poquito de aceite. Lo único que hizo fue obedecer y preparó pan para el profeta Elías, para ella. Y su generosidad produjo salvación. Hasta el día de hoy. Todos los seres humanos que se entregan por amor y que ofrecen los sacrificios de cada día ofreciéndolos por amor. Están salvando seres humanos aún sin darse cuenta. Óyelo bien. Ofrecer tu enfermedad, el tratamiento que tienes que vivir, los sacrificios de cada día, aunque sean los más pequeños. Tu cotidiano vivir. Tus acciones de cada día como una ofrenda de amor a Jesucristo. Y si le dices, esto lo ofrezco por ti y por la salvación de las almas, de seres humanos, porque muchos seres humanos te conozcan. Aún la más pequeña obra que realizas, o el más pequeño sacrificio que vives, o la más pequeña oración, aunque sea solamente levantar la mirada hacia Dios, está produciendo salvación. Cuando el Señor te diga, benditos de mi Padre, venga, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Piensa, estoy entregando mi vida, mis sacrificios diarios, por la humanidad. ¿Qué estoy haciendo por los que más lloran y sufren? ¿Cómo estoy ayudando a los de mi barrio, a los de mi familia, que están sufriendo y llorando? ¿Cómo estoy salvando seres humanos a través de mis sacrificios? Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. No te quedes ahí, mirándote a ti mismo en un egoísmo centrado solamente sobre tu corazón. Ofrece tus sacrificios diarios y haz todo lo que puedas, todo lo que puedas, por los que más sufren, y el Señor te recompensará, el ciento por uno, en esta vida y en la vida eterna. Pero no lo hagas por la recompensa. Hazlo por el gozo de tener el reino de Dios en tu corazón. Sentir a Dios actuando a través de ti es lo más grande que puedes vivir, te lo puedo asegurar. Que el retrato de San Vicente de Pauli, que el ejemplo que has aprendido de San Martín de Tujo y todo lo que puedes hacer por los demás, te dé ánimo para hacerlo. Ahora, ahora cuanto antes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ayúdame a que más personas vean este concierto. La meta es más de 20 mil personas lo tienen que ver. Me vas a ayudar, ¿cierto? Gracias.